La suspensión de clases por más de un año debido a la pandemia de COVID-19 es uno de los problemas que azotan a la Universidad Central de Venezuela, la más antigua y grande del país. Su formidable infraestructura se encuentra en peligro por la endémica falta de fondos, una mala gestión e inadecuado mantenimiento. El campus de la llamada Ciudad Universitaria de Caracas, que alberga más de 90 edificios, estadios, caminos techados, grandes plazas y obras de reconocidos artistas, fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000. Pero algunos de estos espacios ya no son aptos para profesores y estudiantes. En la mayoría de los edificios, diseñados por el arquitecto modernista Carlos Raúl Villanueva, los techos y paredes se desprenden. El deterioro, que en la mayoría de los casos evidencia a simple vista, también afecta a las estructuras internas. En junio del año pasado, el techo de uno de los caminos cubiertos se derrumbó por la acumulación de agua estancada por falta de limpieza de los drenajes. Para muchos, la distinción como Patrimonio Cultural de la Humanidad ha ahondado el problema, ya que hasta el más pequeño arreglo es sometido a largas y estériles discusiones y termina por postergarse indefinidamente. La declaración de patrimonio ha sido también como que una maldición para la universidad. ¿Y por qué lo decimos? Porque cuando surgen iniciativas desde el sector estudiantil, del sector privado, para arreglar algunas cosas que se pueden solventar dentro de la universidad, nos encontramos con barreras burocráticas y el no rotundo del Consejo de Preservación y Desarrollo COPRED. Entonces tenemos que organizarnos para no abandonar nuestros espacios. Claramente no es nuestra labor. Como estudiantes no deberíamos hacer labores de mantenimiento. Pero si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer más nadie. Autoridades universitarias y miembros del Consejo de Preservación y Desarrollo, que tiene a su cargo velar por la preservación de la universidad, nos respondieron a The Associated Press su solicitud de comentarios. La escasez de fondos para realizar los trabajos de mantenimiento y restauración y la limitada disponibilidad de trabajadores con capacidad técnica dificultan la conservación de la infraestructura. La Universidad Central, que a lo largo de los siglos cambió varias veces de ubicación, fue donde germinó la lucha independentista en el siglo XIX y las luchas democráticas en el siglo XX. En la actualidad, sus estudiantes y autoridades se encuentran entre los más acérrimos críticos del gobierno. Rosalba Ruiz, Associated Press.